Y nos vamos con otro éxito más, con el mero, mero, indestructible, Uber Ríos, de los indestructibles del sabor, en Baltimore, Maryland, Maryland, y una vez más, y una vez más, los mágicos. Al alberca, al alberca, al alberca nos vamos a nadar, al alberca nos vamos a esquinar, al alberca nos vamos a nadar, en cerveza nos vamos a ahogar, al alberca, al alberca nos vamos a nadar, al alberca nos vamos a esquinar, al alberca nos vamos a nadar, En cerveza nos vamos a dar Al alber, al alber, al alberca Y el saludo va para el famoso Jesús Ríos El que representa a San Sebastián Guerrero Y toda la dinastía Ríos Las morras en bikini vamos a mezquitear Y con toda la raza nos vamos a pistear Las morras en bikini vamos a mezquitear La cumbia de la alberca nos vamos a gozar Y esta es una exclusiva más Del indestructible Chato Galvez El que representa a Mix de Gapa la Bella King Queen, New York King Queen, New York Gózalo Gózalo Oye, oye Al alber, al alber, al alberca Nos vamos a nadar Al alberca nos vamos a girar Al alberca nos vamos a nadar En cerveza nos vamos a ahogar Al alber, al alber, al alber, al alberca Nos vamos a nadar Al alberca nos vamos a espinar Al alberca nos vamos a nadar Al al alber, al al alber, al al alberca Oye, oye, oye Oye, oye Las morras en bikini vamos a mezquitear Y con toda la raza nos vamos a pistear Las morras en bikini vamos a mezquitear La cumbia de la alberca nos vamos a gozar Y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo Con quien Los mágicos Y el saludo es Para el indestructible Juanito Ríos El que representa A Characzala Guerrero México Y el Bronx New York Y toda la organización Indestructibles en sabor Indestructibles en sabor Oye, oye ¿Qué?